Muy buen día chicos, ¿cómo estáis por ahí? Espero que bien. Hoy vamos a visitar aquí un sitio que me he encontrado, abandonado, que no sé realmente muy bien lo que era. Me parece que era algo relacionado con una granja o algo así, por el tipo de suelo que estoy viendo, porque son unas losetas con estos agujeros que esto es para poder lavar con agua, baldear, y que los excrementos se filtren para abajo, así que yo creo que esto sería una granja de vacas o de algún animal, pero no estoy de nada seguro, simplemente saco la intuición por el tema del suelo. Ya veis, son unas naves bastante grandes, es una pena que este sitio esté así desaprovechado, aparte está aquí del lado de una carretera general que pasa por ahí al lado, o sea, esto podría tener utilidad para cualquier otra actividad y me parece sorprendente, porque aparte de la estructura veo que está bastante nueva, que es las vigas y el tejado, está todo bastante nuevo, entonces me parece sorprendente que esto esté así totalmente abandonado, pero bueno, como muchas cosas que vemos por ahí abandonadas. mirad por aquí, realmente es enorme, ahora estoy en esta nave, pero por ahí por ese lado hay más naves que vamos a subir y a explorar, mucho más grandes, y todo esto, por aquí son fincas enormes, que casi no se ven en el final de las fincas, son muy muy grandes todo aquí alrededor, y es lo único que hay, fincas, aquí están las naves, y por ahí pasa la carretera, que se acaba de pasar ahora mismo el coche, pero las naves yo os digo que son enormes, y no tengo muy claro de lo que eran, pero yo creo que estarían relacionadas con un tema de ganadería o algo así, que aparte aquí hay varias granjas por la zona, pero bueno, vamos a ir viendo un poco, y a ver si vemos algo, alguna pista de que nos pueda decir de lo que era esto. Estoy viendo que abajo nosotros está todo lleno de agua, así que en este suelo también, vale, hay estas losetas por aquí, justo debajo, esto está lleno de agua, así que hay que tener cuidado, voy a ir por aquí, que es donde están las vigas, porque si se rompe una loseta de estas, igual me caigo aquí en un pozo, y podría ser bastante peligroso, así que voy justo por aquí, que es donde están las vigas, y veis, por aquí podéis, no sé si lo apreciáis, pero todo eso, debajo de estas losetas está lleno de agua, y ya me he encontrado en alguna granja las losetas estas rotas, y tenía una profundidad enorme, así que si vas por el medio y si te rompe una loseta, puede ser bastante peligroso. Así que vamos a ir por aquí, por donde están las vigas centrales, para no tener ningún riesgo, en esta nave realmente está, ya veis, toda diáfana, no hay realmente nada aquí que ver, pero en la otra creo que sí, que tiene oficinas o algo, porque he visto algunas, que había varias estancias, entonces creo que habrá algo más, pero bueno, no lo sé, pero ahora lo veremos, y a ver si vemos alguna pista de lo que podría ser. Nada, de aquí ya nos vamos, porque aquí no hay mucho que ver, pero en estas puede ser que haya algo más, aparte la nave es mucho más grande, pero tenemos que cruzar por fuera, porque aquí está todo vallado, no entiendo por qué, porque lo que es la entrada está abierto, por ahí, así que nada, tengo que salir y y buscarme otro, otra entrada, para ir a la otra nave. Por aquí se puede entrar perfectamente, está todo abierto, por eso no entiendo mucho por qué está esta valla aquí cerrando, si realmente la entrada principal está abierta. Esta de aquí es mucho más grande, hay que tener cuidado, ya veis, con estas cosas, que igual vas mirando a cámara y te caes en un pozo de esos, así que andar con mucha vista. Bueno, el abandono ya lo veis. Hay estos canales también por aquí, que esto entiendo que era para llevar o alimento o agua para aquella nave, porque es un canal como para transportar agua. Vamos a ver por aquí. Bueno, aquí ya se puede ver la vegetación, parte de las chapas, veis, que está ya todo bastante... Ya se ve que el deterioro es... Vamos a ver por este lado. Mirad. Esto sería una de las... Esta nave sí que es grande, aparte aún tiene más estancias alrededor y por la parte de atrás. Y el tejado aquí sí que está en peores condiciones. Aparte aquí tuvo que haber un incendio, porque veo las paredes como que están negras y entiendo... Sí, aparte las uralitas que eran de plástico, son las que faltan. Aquí hubo un gran incendio, seguramente, porque veo que está todo muy negro. Incluso las lámparas se han quemado. Sí que hubo un incendio bastante grande aquí en este sitio. Pero no creo que fuera el motivo del abandono, yo creo que el incendio fue posterior. Mirad aquí la vegetación, veis como va ya creciendo aquí. Así que esto ya lleva bastante tiempo abandonado. Pero yo os digo, no tengo claro muy bien de lo que era. Yo creo que estaba relacionado con la ganadería, pero no, no estoy tampoco seguro. Bueno, por aquí hay que tener también cuidado en pisar en estas chapas. Vale, pues son chapas de uralita antiguas y estas tienen un material que se llama amianto, que es bastante cancerígeno y no es un peligro cuando están así, sino el peligro es cuando las pisas, las rompes y es cuando sueltan el amianto este. Así que lo importante es no pisarlas para que no se rompan. Si están así, realmente no contaminan, la contaminan cuando se rompen. Bueno, voy a adentrarme por aquí para cruzar al otro lado. Y ahora vamos por esta. Bueno, ya estamos dentro de la nave grande y vamos a ir viendo estas estancias por aquí a ver qué puede haber. Voy a entrar por este lado antes que hay aquí una una entrada y quiero ver Bueno, aquí el silencio es absoluto. Solo se escuchan pájaros a exceder cuando pasa algún coche por ahí por la carretera. La del pasillo y esto que serían oficinas, entiendo. Y aquí abajo vamos a vamos a bajar aquí a ver qué qué había por debajo de estos pasadizos. Pues no sé qué podría pasar por aquí. No sé si son canales de agua que pasaba agua por aquí porque de residuos de excrementos no me parece porque está bastante limpio. Vale. Tampoco entiendo mucho el significado de estas estancias que son como pequeñas oficinas. Pues igual eran las oficinas de la veis aquí hubo un incendio pero bastante bastante grande se ve todo todo quemado hubo un incendio bastante fuerte aquí. Ah, mirad esto. Esto es raro que esté aquí. Ah, porque está está incrustado en la placa no sé lo que es realmente es como un depósito un tanque pero veo que es metálico por eso me extrañaba que estuviera aquí que no lo hubieran llevado ya pero está está enterrado en esta placa pero no sé lo que podría ser un depósito de algo pero no sé de lo que aquí hay lo que sería una televisión también pues no tengo ni idea hasta el momento de lo que era esto eh el incendio fue bastante grande porque mirad esto son las lámparas y si veis aquí el plástico como está todo derretido y la nave esta es bastante bastante grande pero no como la otra sí que me parecía como que habría animales allí en este lado ya no me no me parece tanto así que no tengo nada claro que había en este lugar y esto esto veo que es una puerta esto es una puerta y veo que tiene parte metálica esto es como una aquí dentro había como una una cámara una cámara frigorífica así que en esta parte yo creo que era una nave de producción o no sé de leche de quesos o de algo relacionado con la ganadería pero en esta nave no había animales esto me tiene pinta de que era una una fábrica y en esas partes estarían esas partes altas las oficinas y en estas que también son habitaciones así bastante pequeñas no sé lo que habría y aquí sería el centro de producción donde producían ya os digo esto seguramente sería una fábrica de quesos o leche no sé de lo que podría ser pero por la cámara esa de frío y esto veo que todo son son cámaras o qué pena no traje no traje sí pero estos son cámaras estos son cámaras frigoríficas bastante grandes vamos a ver si tengo aquí algo de no sí son cámaras de frío por las puertas veis son unas puertas son unas puertas bastante bastante grandes aquí hay una dos tres cuatro y aparte veo los los techos que son de de chapa aislante así que esto serían cámaras de frío voy a ver aquí algo voy a ver aquí unas bolsas a ver si me dan alguna pista era un matadero ya sé lo que es chicos ya sé lo que es esto os lo voy a enseñar porque realmente aquí en este sitio no hay mucho que vandalizar no hay nada que llevarse así que no hay nada para llevarse aquí así que os lo voy a enseñar sin ningún tipo de problema vale carniceros pues aquí pues matarían todo el ganado y en estas puertas gigantes era donde donde guardaban después las vacas era de terneros creo bueno de vacas de ganadería y guardaban aquí estas cámaras de frío así que ya sé ya sabemos lo que es esto chicos es un matadero bueno era un matadero ahora mismo no es más que un que un sitio abandonado bastante grande por aquí entrarían los camiones seguramente si tiene pinta de que por aquí entraban los camiones con los con los terneros aún vivo seguramente ahí los mataban los limpiaban y los metían en esas cámaras gigantes voy a ver por esta parte porque hay hay como unos pozos veis unos pozos bastante grandes de de agua así que mirad mirad este chicos hay que tener mucho 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 pero mucho ojo andando en estos sitios mirad esto te vas por aquí pisando hay vegetación no hay tapas porque esto se lo han llevado porque son de hierro fundido y se las roban para vender en la chatarra pero esto dentro de unos años cuando esta vegetación tira un poco más este sitio te vienes andando pisas aquí y mirad un pozo pero es es muy profundo y si te caes ahí un peligro aparte yo que estoy explorando este sitio en solitario pues apenas nadie sabe que estoy aquí y es bastante peligroso así que pero bueno suelo andar con bastante vista mirad más pozos abiertos veis estos son los peligros de estos de estos sitios así que si alguien está pensando en empezar a explorar sitios abandonados tener mucho cuidado con esto porque esto en unos años la vegetación va a tapar estos agujeros y tú vienes pisando y te caes en un foso de estos y nadie te encuentra hasta que venga otro explorador mirad este chicos aparte este tiene agua es mucho más profundo y tiene tiene agua así que si te caes en un sitio de estos lo más probable es que no la cuentes bueno voy a subir por aquí wow que quiero ver un poco como funcionaba esto mirad estos pozos gigantes veis que aún tiene agua bueno ahora está verde de estar ahí estancada de hecho creo que hay ranas ya por ahí se escuchan y y venían los los residuos restos de agua de de limpiar con sangre seguramente y vamos a cruzar por aquí con muchísimo cuidado muchísimo cuidado vale porque si me caigo en este pozo si me caigo en este pozo no sería no estaríais viendo ahora mismo este vídeo si me cayera en este pozo vale y esto sí que venían aquí los los residuos pasarían de un pozo a otro quedando las partes más residuales en la parte baja y mirad este estanque este es gigante y esto estaría pues lleno de restos de agua de de baldear de limpiar ahí las naves restos de agua con media roja seguramente con sangre iba a cruzar por aquí pero casi me voy a ir por aquí por lo seguro vale porque no es que sea muy ancho el pasadizo este y ya os digo eso está lleno de agua y no sé la profundidad que tiene así que aparte ya no es la profundidad sino que si me caigo ahí aunque no tenga mucha profundidad tengo muchísima altura no no me daría salido porque no hay ningún tipo de escalera para salir de del pozo así que mejor no no aventurarse y mirad que isla mirad eso a ver si os fijáis chicos voy a parar la cámara un momento es como una isla jetal y está flotando y se está desplazando porque hay bastante aire se está desplazando por el agua es como una isla móvil que se está moviendo por el lago no sé si podéis apreciarlo pero con la fuerza del aire se está se está desplazando pero mirad ya los árboles que han crecido ahí increíble me estoy así con la cámara en parado vale para que veáis realmente que la isla esa se está moviendo de hecho se va a juntar con aquella parece escucháis bueno vamos a subir a esta parte de arriba que eran las oficinas a ver si encuentro las escaleras por aquí por algún lado por aquí hay unas escaleras así que ya tenemos para subir vale y estos serían los baños es que realmente no hay nada se han llevado todo los lavabos se han llevado absolutamente todo y mira donde está la otra la nave que exploramos del principio es esa de ahí vale es un complejo bastante grande y es increíble que esté así totalmente abandonado porque esto podría tener otra otra utilidad podría tener otra utilidad pero no no se le está dando mirad la cantidad de fichas que hay por aquí esto sería para vale para ponerle como para identificar cada cada animal que se que se sacrificaba pues se le pondría una etiqueta de estas una oreja o en algún sitio para para identificar su precedencia aquí hay muchas más etiquetas cada uno con su número 15 0 19 vamos a ver vamos a ver otra por aquí todas llevan lo mismo 15 0 19 ah vale pero este número de aquí cambia 33 41 y este 33 38 ya veis la cantidad de etiquetas que hay por aquí y por aquí también vale y esto se lo pondrían una vez que lo sacrificaban o algo pues mira por aquí la cantidad de de fichas de estas que hay mirad un montón estas todas estas blancas vale y esas azules eso es todo de bueno para identificar y aquí un montón de documentos mirad esto como está está lleno lleno de de documentos aquí información sanitaria hay una barbaridad de documentos aquí iba a decir archivados pero bueno esto de archivado no tiene nada esto está aquí todo desperdigado vamos y esto serían más baños no queda nada esto está todo bueno por aquí ya no hay nada más voy a vale voy a subir ya vale a la parte de arriba por las escaleras estas que hemos visto antes vamos a subir por aquí bueno esto serían todas las oficinas mira como están los techos y todo está totalmente desde aquí se puede ver la y aquí ya os digo es donde entiendo que sacrificarían estaría la línea donde sacrificaban los animales y después está la parte donde estaban las cámaras bueno no hay pero hubo un incendio bastante grande porque incluso aquí arriba mirad todo eso ya veis las paredes que están todas todas negras vale ah y mirad la caja fuerte chicos esto era una de las oficinas del jefe ese día mirad la caja fuerte la caja fuerte que está cerrada mirad las bisagras que tiene y está aquí como empotrada en hormigón y fijaros la cantidad de hierro que tiene esta caja es imposible llevársela alguien ya quiso llevársela porque mirad aquí está el hormigón como picado pero fue imposible incluso aquí quisieron reventarla si lo veis mirad veis la han cortado con una radial aquí han perforado han roto la madera pero no han conseguido llegar a abrirla pero intentarlo intentaron y nada es lo único que nos queda la caja fuerte porque no se la han podido llevar si no no estaba ahí y no hay mucho más para ver aquí chicos así que sin más me despido espero que os haya gustado y nada nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo vale chicos chao 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 chan chao chao pa